Ella es criatura, ella es cantantora, huanca belgana tenía que ser, somos arces, los mercurios del Perú. Ay, madrecita, madrecita linda, caer un amor a mi hogar, chilea huachca, ay, vida, ay, madrecita, madrecita linda, caer un amor a mi hogar, chilea huachca. De poco y pasar con mi espandilla huachca, no hay tiempo en mi hogar, chilea huachca, no hay tiempo en mi hogar, chilea huachca. Llegaron la gente linda de Yauli, ay, 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 la familia de la Cruz, arriba mi amiga, Julia de la Cruz, huachachca, ay, vida. Y llegaron todas las madrecitas lindas, huanca belgana, y las madrecitas lindas de todo el Perú. ¡Salud, salud! Llegaron la gente linda de Yauli, ay, vida, ay, vida, ay, vida, ay, vida, ay, vida, ay, vida. Llegaron la gente linda de Yauli, ay, vida, 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 ay Con el corazón, con sentimiento Kunanga, kongaron queña, kunanga, olvidaron que Suajal, hola, quen, na, jate, hueso y cujita No, cua, pega, par, cachaste, mas, ca, hueso y cujita Kunanga, kongaron queña, kunanga, olvidaron que Suajal, hola, quen, na, jate, hueso y cujita No, cua, pega, par, cachaste, hueso y cujita Ay, vida, chay, na, mila, pajarikuna Tariru, nang, yam, a, par, cachaste, mas, ca, sun, que, hati, ca, sun, que Tariru, sto, ha, hua, ha, 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 ha Así son las mujeres, prometen, prometen Hasta que, los sacan toda la billetera Juna, iba, ta, gi, ay, captain, wanna Aufgabula Ima en la carlyna, una cuna en제, pujita, baba Yungu, yy andakowi Tarse, llapit zitten, hija, yma, ha, 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 ha Calzo, llapit zitten, ia, ha, 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 ma Ha, 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 ha Samantha Arce, siempre única, auténtica ¡Qué bonito! ¡Cervezas más cervezas! ¡Gracias! ¡Que dicen chicas! ¡No vamos, nos quedamos! ¡Unita más, unita más! ¡Ok, unita más! ¡Pero yo quiero ver ese corito, ese corito! ¡Todos, todos, todos! ¡Cama la escalera, cielo! ¡Cama la escalera, cielo! ¡Uyay, ta, yay, ta, ay, parulay! Uy, ay, ay, te llay me hagas ver una ipa ¡Tienes que anda! Y a malas escaleras y el lumbar A malas escaleras y el lumbar Uy, ay, te llay me hagas ver una ipa Uy, ay, te llay me hagas ver una ipa ¡Mamba, ay, mamá! ¡Chay, calla, guar, me cuna! ¡Chay, aram! Todos con su pollo ¡Qué bonitas! ¡Es, es, es! ¡Muyo, muy llorís! ¡Muyo, muy llorís! ¡Gailo, guadlo! ¡Gailo, guadlo! ¡Aña, chayo! ¡Aña, chayo! ¡Aña, chayo! ¡Baila, baila ya! ¡Baza, gusta ya! ¡Baza, gusta ya! ¡Baila, baila ya! ¡Así! ¡Así con estilo! ¡Qué bonito! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Las mujeres ya no pueden! ¡Ya no pasa nada! ¡Ya no pisan! ¡Ya no tienen plata para la chela! ¡Ya no tienen plata para la chela! ¡Ya no tienen plata! ¡Ya no tienen plata! ¡Ya no tienen plata! Gracias.